La Casa del Terror 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 por qué tal si nos encontramos otro perro y lo va a atacar creo que era con él nos quedamos solos vamos como que muriendo no sí pero no podemos quedar sin el perro a mí ante el mínimo tenemos señal a ese movista que podría estarse anunciando aquí pizza pizza de la pizza espero que todo va a ver cuando tengas tiempo que se hace teléfono pizza pizza foto wow ok es súper antiguo agenda jugamos jugamos a cadres tiene que es es mi novia que leo hola Jess que le ha ido tu mensaje que oso tú eres Jess bueno Bueno, de momento no ha habido suerte, al menos Woody está contento por haber salido de casa y Jess, yo no estoy prestando atención al camino. Yo me preocuparía por el puente que cruzamos y que no pusimos atención. Ah, claro. Ahora es como, güey, un puente en medio de la nata, construido de la nata. No lo construyeron de la nada. Gracias Jess. Castores y con maestría, ¿no? Yo creo. No, tío. Lo haré. A ver, ¿cómo nos vamos? ¿Este es el segundo episodio? Sí. ¿Y si hicimos corte? No me acuerdo. Sí, sí. Pues ya estás... ¿Qué estás haciendo, perro? No me te metas a nadar, güey, ya sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Pues no sabes nadar, güey. A ver. Ah, no, está profundo. No, pero el perro que no se mete, que no se meta... ¿Por qué perro cladera no muerde, eh? Llámalo, güey, llámalo. Y te alegas de él, nos vamos a morir, eh. Ahí está, está atrás de... ¿No es cierto? Ahí está, ahí está. Pero se pierde mucho de... Porque se camulfajera muy rápido. Y este... Eso es un... Eso es un... A ver, a ver, a ver. Qué asco, están todas almidonadas. ¿Por qué están todas pegadas? Dice... Un niño de 10 años no podría besar aquí. Sí, mira, comió mucha marucha. Esto. ¿Ahora qué, perro? Esto. 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 Parece que está un poco hecho polvo, pero creo que todavía funciona. Ah, como luego en las cámaras estas que... ¿Sabes que el Game Boy tenía cámara? ¿Tenía cámara? Hay gente que tomaba fotos y se ven bien grippies con esa cámara, ¿te imaginas? Encontrarte fotos de chinos locos. ¿Como así? Un video, ¿verdad? Supongo, Cinematic. ¿Ya viste que hay unas chichas en la pantalla? ¿En serio? No estoy bien. Todo con esto. Solo necesito un poco más de tiempo. Sin cara, como en Black Mirror. Lo que necesitas es ayuda. ¿Qué ves, James? Podría haber manejado. Podría haber manejado, claro. ¿Qué está pasando por el juego? ¿Aproceseis mucha resolución para tu parte como un Facebook? No te dije que te amo por 5 minutos. Dios mío, Alice. ¿Te incluso escuchas? Sí, puedo escucharme bien. Y puedo ver la forma que me miras. Como si fuera un maldito perdedor, un perturbado al que tienes que cuidar. ¿Cómo lo supo? Deja de pensar solo en ti, Elizabeth. Pues Liz, déjame. Es el cobarde. ¡Ahí está! Sí, ahí está. Solo porque no lo ven los 3Ds una vez. Tienes este trastorno virtual. Espero que te despegaste. Espero que puedas perdonarte. He intentado ayudarte, pero... ¿Qué tal si estamos nosotros exagerando? O sea, en el juego, en verdad tú no estás llamando a esta vieja, ¿no? Porque parece que tienes problemas con esta vieja. Tal vez es como que nos estamos en nuestra propia mente haciendo una chingadera. Cabrón. No. Llamando a Jess. Sí, no. Yo creo que estaría brincando en Jess en la tele. Está... Vamos a suicidar. Estamos hablando de suicidio. Deja de ser, cobarde. ¡No! O sea... O sea... Te digas que todo está haciendo... Todo está haciendo referencia a... A los dos que encontramos. 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 Todavía me juro. Quiero presentarte a alguien. Él es mi pene. Se llama Jerry. Jerry el pene. Señor, no puedo creerlo. ¿Tienes otros asuntos que tendrás ahora mismo? No, cuídate con el perro. Sí, señor. Sí, señor. Cuídate con el perro. ¿Qué fue eso? Nosotros hicimos algo, al parecer. O sea, estamos... Trastornados. Ok. No estamos bien para ir al bosque. Ajá. O sea, no somos los... No estamos capacitados para hacer esto. Prácticamente. Cuéntame algo. Perdón. Eso fue mi sitio de defensa. Oh, shit. Ya es noche. Ya es noche cerrada. Debo haber estado aquí horas. O sea, me desmayé. ¿No? Con que nos den un primer susto, se acaba este. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Logro desblocado. Encontraste la... Ah, una de las escoturitas esas de la bruja loca. Ah, ¿sí? Ahora quiere ladrar a este perro. Ahí está. Y... Y... Al final vamos a ir con el BOD. Ningún fenomenoide fue encontrado después de... Andame. Esto es una grabación de los... Seguimos buscando los fenomenoides por algún lado. Ah, no más chido tenía esa cámara. La cinta roja se permite manipular la realidad. Presta atención a la mitad de los objetos tan raro de alrededor como los que aparecen en la mitad. Adelante, rebobina E para la cinta. Hay unos momentos claves para tener una suposición. Rebobina, rebobina. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué está pasando? Güey. A ver. ¿Es el niño? El niño. ¿Qué te ha visto? Sí, me quita ese lado. ¿Ya viste lo que está en el fondo, güey? Como que se de frente veo un morado. ¿Ya viste? Qué grande Ah, sí salió ¿Ya viste? Sustafa Llama al perro, güey ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está ¿Todavía quieres ver algo aquí? Dele que busque algo ¿Y tú, David? ¿Eres humano? ¿Te da miedo este tipo de cosas? David ya no está aquí Bueno, demonio Sácale las vísceras por el culo Cuenta esa historia ¿Cuál? Ah, no, este Ay, no, no Déjame acordar cómo se llama Vergas, qué pasa, perro ¿Qué pasa? Ponle atención, ponle atención ¿Te encontró algo? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate? Sí ¿Helado espacial? A Jess le encantaban, se llevó un chato con un buen ejemplo de los astronautas, no comían estos helados No, 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 sorry, buddy Lo siento, pero el chocolate es malo para ti ¿Aquí? Me acabo de comer 20 Ya por fin fue revelada la historia de que ¿Se acuerdan cuando jugamos P.T.? Aguanta, ¿se acuerdan cuando jugamos P.T.? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan sí o no? Sí Dicen que el fantasma siempre estuvo atrás ¿Ya viste la cruz, güey? Es una cruz, güey Atrás La cruz, güey Nada, es que se cayó No, sí, yo... Sí, ¿no? ¿Ve aquí? ¿Qué? ¿Qué vergas? Volvemos a algún lugar, güey No mames, ¿por qué? A ver, revisa la grabación Porque esa es la magia de la bruja de Blair Sí, de hecho, sí Y llegas para el mismo lugar Así que no te preocupes, esta vez no va a ver por eso porque en verdad el juego está hecho así Ajá Qué bueno A ver, revisa la grabación, güey Yo siento que la grabación tiene... Ahí está la pista ¿Viste eso, güey? Desactiva la visión Ah, no mames Va, va, va A ver, ve Bebiendo Va, va, va Chíngatelo así, güey Jessica ¿La viste? Güey, no mames ¿Le viste eso? No, güey Ah, verdad Ya te da puta Y ya haces que venga la perrita ¿Verdad? Te sientes valiente con la perrita, ¿verdad? Sí, sí Tranquila Tranquila, güey Tranquila, güey Tranquila, güey Aguanta El perrito, el perrito chilló por algo, güey Tienes que hacerle caso al perrito Que se muera, güey, déjalo No mames Si, si, si Si el perrito se aleja nos morimos Ahí decían En el video En el tutorial En el tutorial No, pues ponla para que veamos bien, güey ¿Qué pasa? Mira la cuadra ¿Qué pasa? 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 Ya llegan en el estado de película de perros Llama al perro, güey Está conmigo Yo no lo escucho, ¿eh? El perro suele ladrar cuando se acerca Bienvenido a un nuevo video de tutorial de cómo salir de un bosque encantado de Xenomenoy Hay algo aquí, hay algo que debería haber aquí Sí ¿Qué es eso? La pista A ver, es la pista, güey Mira, a ver ¿La viste desde el inicio ya algo, güey? ¿La viste? ¿Qué es eso? Güey, güey, güey Güey, güey Güey, güey ¿Ves? Le quitamos algo Es un... Es una... No, es un... Es un carrete de... De policía, ¿no? De policía Ajá Que quiere decir que la policía tiene algo que ver El del inicio O tal vez no será que tengo que ver ese carrete Ajá Sí, güey En el agua Ah, hace mucho que no he visto una película de terror que en verdad Me haya gustado ¿Te ha gustado? Sí, ya estoy queriendo O sea, ¿cómo te... Cuenta, cuenta, cuenta No, no, no Los palitos, ¿ves? Dije que el río era la respuesta Pero no, vos Y le rompí el culo Güey, nunca tienes que romper eso, güey Pero me salió una foto Ah, perro Estúpida perro Estúpida No, asusten Aguanta, ¿te has sentado, güey? Algo hay ahí No, me estoy esperando, cabrón Deja de cuestionar todos los movimientos del carro A mí en tutorial me dijo Checa al perro en todo momento ¿Qué se llaman estas? ¿Los Warren? ¿Los Warren? Ah, las del conjuro Las del conjuro, güey Esas me han parecido buenas O sea... Vi la última La última, la de Annabelle No la he visto No, no, no Esa no Creo que la 1 es la chida La 1 ¿De cuál? La peor de todas es la de la Yorona Ah, esta es la de la... Aguanta, ¿viste eso? ¿Qué? Nada Era como un cadáver, güey ¿Qué horror es? Yo sé que ustedes En el video lo vieron, amigos Pónganle pose Y van a encontrar Pónganle pose Está aquí así ¡Bah! Mientras ellos Intentan tener el cadáver Por alguna razón Les pareció una idea Hacer una película Sobre la Yorona La honja, ¿no? No, hay uno que es la Yorona Ah, de los Warren De gringa, ¿no? Está en su nivel Este, déjense como Esa serie de películas Está en la Yorona Está en los ángeles Es cuando dices ¿Por qué haces una historia? De algo mexicano De el fantasma más famoso mexicano En los ángeles, güey Ah, que está pitera, dicen, ¿no? Sí, que es de Kiki Camarena Michael Peña Ah, sí Porque todos los mexicanos Somos ya Michael Peña Aunque ese güey Creo que no es mexicano Yo soy Michael Peña, de hecho Sí, todos somos Michael Peña ¿Alguien quiere buscar Un walkthrough de Kasset and Redwood? No, no, no Sigue No es parte de Está confundido No sé qué hacer Es parte de Sí, es lo que dice Fideo Kojima Fideo Kojima Fideo Kojima Dice Yo estoy haciendo Un juego nuevo Y muchos no lo van a entender Porque no saben nada Acarícelo Acarícelo Pero primero acarícelo Acarícelo No, no lo regalé Don't do that Lo vas a pendejar Foto de Olga Foto de Olga Atrás, ¿qué dice? Una galleta ¿Qué es eso? ¿Piedra? Base de papel A ver, base de papel Revisa, no puedes girar las cosas No, no puedes girar las cosas No puedes girar las cosas No puedes girar las cosas Es que te digo, güey Ahorita, ahorita lo que un poco se acontece Ahorita, ahorita lo que un poco se acontece Por eso alguien busque un walkthrough, ¿no? Mira, una galleta Habla de cerca de la fogata ¿Cómo llegué aquí? Ahí en medio hay una fogata Y por ahí busca un carro de policía Ahí está La sopa Ah, mira la sopa ¿Qué hago? Con este gatillo derecho Y todavía hay algunos restos dentro Tal vez un par de días Tal vez un par de días Busca un carrito de policía A ver, sale de la casita Ahí está Oh, manipulé el tiempo Dice que el niño dejar el carrito en el suelo ¿Qué es? Esto no estaba aquí en un minuto ¿De acuerdo, hermano? Vagir Ay, madre dile que iba a juntar así Lo que hacer Accentate de vez Si, grabanlında No están las capa 건데, tenemos la décima WADE Enrastro, WADE Seguramente Soul People can crashing ¿Cómo se llama? BULLET ¿Ahí se llama el perro? BULLET BALA BULLET BULLET buen chico lo harías genial en la primera vez si no estuvieras tan malo ahhh ya corre, persiguelo ya no hay retorno a veces, porque no sabemos cómo escalar ¿estás en el track, amigo? señor, ¿dónde me encanta estar? se deberían adelante adelante, maldita sea, Elis, llevo horas intentando ver contigo yo era niño y ahora tú, parece que lo único que hago es ir detrás de quien quiera que se meta en este maldito bosque ¿dónde demonios estás? bajamos por un bar barranco y nos dirigimos hacia el norte espera, ¿qué has dicho? nosotros ya hemos estado ahí y no encontramos ningún campamento bueno, tampoco encontraste la gorra de Peter, escucha, seguiremos tras el rastro sí, continuaremos terminándose el norte deja de hacerte el héroe, planta el culo donde estás ahora, te encontraremos en este sitio del camp, solo tenías que encontrar el campamento y contenerás el norte buscar algún punto de referencia para elegir nuestra dirección correcta ahhh te mataron reinformado, cambio y corto cambio, fuera cambio, la tienes cortita ahí ¿qué es lo que pasa? ok hola hermano, ¿qué está pasando? no, espera, 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 escucha no, 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 no easy boy, it's gone now ¿Qué es eso? Está medio curadita la foto, ¿no? No, 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 no. O sea, se trata de, o sea, todo eso es como que está haciendo como un ritual, ¿no? Cada idea es que está haciendo un ritual. Y cada punto es importante porque se trata como la bruja, ¿no? O sea, el dibujito, ¿no? Ah, mami, llegamos al árbol donde se colgaron los Warren. El cervo está muy feo, ¿eh? Güey. Güey. ¿Y la perrita? Elisa, la pasa. Estoy cerca de un árbol muerto. Un árbol blanco y muerto. Genial, he encontrado un árbol en mitad del bosque. El cervo, esto es una broma. Vine aquí para buscar a un niño. No, estoy idiota. O sea, ¿cómo? Ya basta, Spencer. Sí, ya basta. Yo me voy a mi casa. No tenemos informados. Cambio de coro. Fue rápido. ¿Ya viste? ¿Qué mal, bolita? Un árbol blanco y muerto. Pero tiene como brea, chabupote. Mira que hay una casa de mi bonavita. ¿Tienes alguna novia? ¿Tienes updates on your side? ¿Es nada? ¿Tienes copy, Alice? ¿Tienes? ¿Pon de ley? No, es de base. Solo quería decirte que se le haga cargue. Que es la acción. Sé que se ha cerrado y estoy desculpado. Ya te lo dije, Alice. No tienes sentido darle más vueltas, Ash. He hecho encontrar a la barra del niño y sigues en una pieza. Y yo, por lo menos todavía, tengo que indicar en el hospital. Después de juego, podría haber sido mucho peor. Sí, tienes razón. Gracias, Ahmed. Cambio de ahí fuera. ¿Dónde está el perro? ¿El perro, güey? ¿Puedo decir el perro? ¿Está ladrando, güey? I guess we're not going to find out. Supongo que tienes que ver una pista de cómo hacerlo hoy. Ah, supongo. Segúndale, el perro. El perro tiene que saber qué pedo. Mira, ahí va. ¿Está guiando para algo? Sí, está guiando para que sepa cuál es el candado. Sí, está guiando para que sepa cuál es el candado. Güey, güey. ¿Cómo ves? Hola. ¿Sí? ¿Te perdiste la única parte aterradora del juego? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Salió una bruja? Claro que no. ¿Sí? Lo verán. A ver, Capito, no te leo. ¿Dónde está? Llámalo, güey. ¡Que me voy! O sea, ya bajamos más al fondo. Ya estamos cerca de una casa de infonavida abandonada. Ya pasamos un árbol blanco muerto. Ahí está. Y encontramos el offnit. Y no olviden seguir haciendo su hintover, por favor. Y nosotros vamos a seguir revisándolo. Y denle amor a todo lo que ustedes hacen. No sean como la bruja de Blair. Chao. Chao. Adiós, amigos. ¿Qué quedamos ahí? ¡Chocolate! ¿Puedo hacer chocolate? ¿Verdad? Vamos, Poli, puedes ser mejor que eso. ¿Verdad? Vamos, veamos. Vamos a ver si puedes encontrar algo más.